Perfecto. Bueno, vamos a empezar nuestro sexto workshop. En esta ocasión, pues, tenemos una invitada especial, Carol Ríos, ¿no? Ella nos va a hablar sobre el tema de mercados del agua, un tema muy importante que, bueno, poco se ha ido trabajando en Latinoamérica y nos va a dar algunos alcances sobre esta temática muy importante en el marco del programa de formación en ecología y mercado que venimos llevando. Voy a presentar a Carol, ¿no? Bueno, Carol Ríos de Rodríguez estudió Ciencias Políticas y Economía en Dartmouth College en New Hampshire. Obtuvo una maestría en estudios latinoamericanos de la Universidad de Georgetown en Washington, Estados Unidos. Ha sido columnista de siglo XXI y recientemente de la revista Contra Poder. Es profesora universitaria de análisis económico de la política, desarrollo económico e historia. Miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios Económicos y Sociales y de la Asociación Familia, Desarrollo y Población. Y de la Sociedad Montpelerán. Escribió el libro Crisis Financiera, Populismo y el Camino a la Prosperidad en América Latina. Publicado por el Instituto Acto de Argentina. Carol, bienvenida. Para nosotros es toda una oportunidad poder escucharte y tenerte en este workshop con todos los participantes del curso. Gracias y te dejo, Carol. Mil, mil gracias, Edwin. Muchas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto estar finalmente con ustedes. Y voy a compartir mi pantalla para hacerles una pequeña presentación. Me daría mucho gusto si me quieren interrumpir. No hay ningún problema, pero también estoy abierta a preguntas al final, como ustedes prefieran. No sé si ahí pueden ver. ¿Se ve bien ahí? Se ve bien. Ok, perfecto. Bueno, pues este es un tema que la verdad me ha gustado desde hace mucho tiempo. Me pareció muy revelador cuando empecé a conocer el tema. Y pues todo empieza con una visión como muy generalizada. Creo yo hay un como estereotipo, un abordaje estereotípico del tema del agua. Y muy inspirado, pienso, por la Organización de Naciones Unidas que ha declarado el agua como un derecho humano. Y esta resolución que ustedes ven aquí, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento. Y expresando que el agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para el cumplimiento de todos los demás derechos humanos. Entonces, no es solo un derecho humano, sino que un derecho humano del cual dependen otros derechos humanos. Una cosa que hace la ONU, entonces, es darle un criterio de algo muy esencial, muy vital al agua. Bueno, ¿verdad? Sentimos que sin agua, pues obviamente no podemos vivir. Y han trazado estos criterios que constituyen cosas que los estados tienen que cumplir para que se dé satisfacción al derecho humano al agua. Uno es que se tiene que proveer el agua suficiente. Quiere decir que tiene que estar abastecida de una forma continua, personal y doméstica. Aquí se refiere a una distribución del agua potable, ¿verdad? Luego tiene que estar saludable, tiene que ser libre de microorganismos, tiene que ser de color, olor aceptable, tiene que ser transportada hacia las personas y llevada físicamente a su hogar y asequible. No debería de costarnos el agua más del 3% de nuestro ingreso del hogar. Esto es para poder proveernos, digamos, el agua como un derecho vital. Y luego, pues, si ustedes ven la Constitución de Guatemala, recoge un poco esto. Les comparto aquí unos artículos de la Constitución de Guatemala que fue aprobada en 1985, reformada en el 90. Y, pues, aquí dice el artículo 121 que son bienes del Estado, son bienes del Estado, las aguas de la zona marítima, las aguas de los lagos, los ríos navegables y sus riberas, los ríos vertientes, arroyos que sirven de límite internacional de la República, las caídas y los nacimientos de agua de aprovechamiento hidroeléctrico, las aguas subterráneas y otras que sean susceptibles de la regulación por la ley de las aguas no aprovechadas por particulares en la extensión y término que fije la ley. Es decir, toda el agua en Guatemala es bien del Estado, excepto la que aprovechan privados. Y esa agua que aprovechan privados o particulares es agua que se regula por el Código Civil. Pero hay un gran debate en Guatemala respecto que realmente todas las aguas sean consideradas de dominio público, que es un poco el espíritu del artículo 127. Todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles. Su aprovechamiento, use y goce se otorga en la forma establecida por la ley de acuerdo con el interés social. Priva el interés social sobre el derecho, el interés particular. El Estado es responsable de custodiar y de cuidar y de asignar, digamos, el uso de las aguas. Este es el espíritu, digamos, de la legislación en Guatemala. Y luego, pues, me puse a investigar, espero. Ay, perdonen, está metido aquí mi, ahí está. Aquí, en la Constitución en Perú, vi que hay un espíritu similar, ¿no? Yo creo que es algo que prevalece por toda América Latina. El Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable. La Constitución de Perú realmente recoge bastante el texto de la ONU, ¿verdad? El Estado garantiza este derecho, habla de derecho, priorizando el consumo humano sobre otros usos. El Estado promueve el manejo sostenible del agua, el cual se reconoce como un recurso natural esencial y como tal constituye un bien público y patrimonio de la nación. Su dominio es inalienable e imprescriptible. ¿Se dan cuenta? Hay como bastante paralelismo en la forma en que se expresan los documentos de la ONU y nuestras constituciones. En Perú también existe una ley de recursos hídricos donde se habla sobre la valoración del agua. El agua tiene valor sociocultural, valor económico y valor ambiental, por lo que su uso debe basarse en la gestión integrada y en el equilibrio entre estos. Es una forma de decir que el agua, que cualquier criterio económico para tratar de asignarle un valor al agua, de alguna forma puede ser supeditado por este interés general y por el valor sociocultural o valor ambiental que se le quiera dar. El agua es parte integral de los ecosistemas y es renovable. El agua constituye patrimonio de la nación. Aquí está otra vez el concepto del dominio. El dominio del agua es inalienable e imprescriptible. Es un bien de uso público y su administración solo puede ser otorgada y ejercida en armonía con el bien común, la protección ambiental y el interés de la nación. No hay eso específico y subrayado aquí en la ley de recursos hídricos del Perú. No hay propiedad privada sobre el agua. Y creo que ese es el espíritu entonces de estos legisladores internacionales y también de los legisladores en nuestros respectivos países. El racionamiento es básicamente que dado que el agua es insustituible para la vida, si nos ponemos a pensar los seres humanos somos 60, 70 por ciento de nuestro cuerpo es agua, y requerimos el agua para subsistir y debido a que el agua es requerida para solucionar muchas necesidades sociales, ambientales y económicas y debido a que el agua es un recurso escaso que se agota, pues entonces el Estado es el que debe declarar el agua de dominio público y planificar y regular su uso. Esa es un poco la mentalidad a la cual nosotros estamos acostumbrados y con la cual hemos ido creciendo. Y un poco los principios que esgrimen los gobernantes que quieren hacer valer, digamos, para la gestión del agua estatalmente es que quieren que exista participación ciudadana, por un lado, que por el otro lado exista seguridad jurídica. ¿Aló? Perdón, ¿alguien quiere decir algo? ¿Hay una pregunta? Creo que es un micrófono que se activó. Ah, ok, ok. Bueno, entonces, estos son criterios que quieren hacer valer, pero yo les pongo ahí, pues serán principios que son compatibles unos con otros, o también la administración pública del agua genera problemas. La gestión del agua, pues, para hacer valer cada uno de estos principios, requeriría que los gobiernos fueran bastante omniscientes y omnicompetentes. La participación ciudadana, al mismo tiempo, proveer una seguridad jurídica a los usuarios del agua, luego pedirle tanto a los administradores del recurso dentro del Estado como a los usuarios del agua que valoren y que la cuidan y que sean muy responsables, que velen mucho por la sostenibilidad ambiental y que tengan mucho cuidado con ser solidarios, equitativos y prevenir, digamos, malos usos. Todo esto, pues, hace difícil, creo yo, la gestión central monopólica del agua. Son principios que en realidad pueden chocar entre sí, porque ustedes no pueden, por ejemplo, necesariamente, pues, velar por la equidad en la producción del agua y al mismo tiempo asegurar que todas las personas vayan a valorarla igualmente o privilegiar, digamos, un criterio ambiental y al mismo tiempo suministrar el recurso a toda la población de una forma barata y directa. Esta visión centralista es evidente en la ley de recursos hídricos en Perú y es un poco lo que se pretende en muchos países latinoamericanos, no es esta visión centralista. Bueno, para poder tener un buen control sobre el agua tenemos que tener una autoridad hídrica. Esa autoridad hídrica tiene que ser central y esa autoridad hídrica tiene que hacer un inventario de las aguas de las cuales disponemos y hacer un plan nacional, una política hídrica nacional donde van a decir, ok, el agua prioritariamente se tiene que ir a uso doméstico y después agricultura y después a usos hidroeléctricos. Yo no sé, tendrían que tener ese criterio, digamos, por eso les decía que tienen que ser omniscientes y omnicompetentes porque tendrían que tener un conocimiento pleno, digamos, hasta de la última gota de agua en nuestros países para poder ser efectivos y llevar a cabo este plan. Y luego, pues, ya teniendo este inventario, esta política hídrica nacional, pretenderían administrar por cuencas. O sea, que es una visión que parte del centro y que va luego pensando en las necesidades de las personas ya en sus respectivos lugares y localidades. La prioridad estatal va a ser siempre, digamos, desde que priva este criterio ambiental, las reservas nacionales y las propiedades estatales. Van a estar pensando principalmente en satisfacer o proteger, digamos, las aguas en las reservas nacionales y en todo lo que tiene que ver con la propiedad estatal. Posteriormente pasan a pensar en mancomunidades y propiedad comunal que no tiene fines de lucro. Y si existe todavía agua, pues, pues, ¿verdad? Dependiendo de la disponibilidad, el interés que tengan, pueden las autoridades centrales otorgar licencias y permisos a particulares, ¿verdad? En el caso de Guatemala, pues, muchos de estos licencias y permisos a particulares ya existían previamente y la Constitución por eso especifica que los usos que no, el agua que no está en uso de particulares es porque el agua en usos particulares asignada antes de que se promulgara la Constitución como que fue respetado, pero este híbrido que existe en Guatemala podríamos perderlo. Y, pues, al final, como ustedes pueden ver, la prioridad va a ser de proteger todo lo que tiene que ver con los bienes estatales y van a tener muy en último lugar, digamos, los usos de particulares. Y, pues, al final, la verdad es que la preocupación que se tiene es válida, ¿verdad? La distribución efectivamente ha sido desigual. Hay mucha contaminación de las aguas y hay indefinición de derechos. Yo creo que es innegable en nuestros países que todo esto está ocurriendo. El autor de este libro que usé bastante para preparar esta presentación se llama Water for Sale o Agua a la Venta. El autor se llama Frederick Segerfeld y él dice lo que tenemos no es tanto escasez de agua como escasez de buenas políticas. El problema de que haya mala distribución, agua contaminada, indefendición de derechos, muchas veces obedece a que nuestras reglas del juego para utilizar el agua no son las ideales. Y estamos entonces propiciando o malgastando el recurso. Y no es tanto un problema de escasez del recurso mismo. Según el autor, pues, vamos, digamos que no existe falta de agua y no va a existir falta de agua. Que existen, pues, dos terceras partes de la tierra están cubiertas de agua, mucha de salada, claro. Pero si la dividen, pues, eso serían aproximadamente, calcula el autor, dos millones trescientos mil litros per cápita, ¿verdad? Pero digamos que quisiéramos solo excluir esas aguas y pensar en la precipitación. Digamos que captáramos solo el agua pluvial. Dice que anualmente caen ciento trece mil kilómetros cuadrados de agua a la tierra, de la cual se evapora un porcentaje y entonces quedaría a sacar sus matemáticas. Para el consumo podríamos consumir diecinueve mil litros por persona diarios. Y realmente no hacemos eso, usamos mil trescientos litros diarios por más o menos, ¿verdad? Entonces, al final el agua está ahí, el agua está ahí. Lo que pasa es que está mal distribuida o mal administrada o está contaminada. Y este es el problema que tenemos que enfocar. No es escasez del recurso, tanto como una malas políticas o escasez de malas, de buenas políticas. Sería otra forma de ponerlo. Bueno, el problema con este tipo de políticas es que en muchas que predominan en el enfoque, digamos, que los gobiernos latinoamericanos han tenido hacia el agua, el problema que tienen, aparte de que está mal distribuida el agua, nos están diciendo, aquí tengo un mensaje, perdón. ¿Podría por favor repetir el autor del libro Water for Sea? Ahorita se los voy a escribir porque es más fácil así. Bueno, entonces, el problema, pues, esta, nuestra forma de abordar, digamos, el agua, el recurso, genera muchos problemas. Uno es que asigna un uso gratis al Estado y a la mancomunidad. Entonces, tiende a pensar que el agua es abundante, que es gratuita, que los usos estos tan priorizados, que se consideran tan estratégicos, que son de interés nacional, pues, todo esto, de alguna forma, como que pretenden que el recurso sea gratis o gratuito. Y realmente, entonces, existen conflictos o se vuelve una situación bastante conflictiva porque va a depender de cuán fuertemente esgrimo yo mi derecho a consumir el agua. Yo no sé si ocurre en sus países, pero en Guatemala, por ejemplo, los gobiernos municipales no cobran mucho por el agua y la gente tiene la expectativa de que la municipalidad tiene la obligación de darme agua y prácticamente gratuita. Y si no me la está dando de esa forma, pues, o si me quiere cobrar un poquito más por el agua, yo voy a pegar al grito al cielo porque tengo la expectativa de que el gobierno me va a dar a mí agua gratis o casi gratis. Entonces, los precios se van fijando por una deliberación política, se generan conflictos de interés, ¿verdad?, que se tienen que dirimir por la vía política y esto genera, entonces, un problema muy grave, siento yo, de una sensación de conflicto y de imposibilidad de satisfacer las necesidades y de evaluar cuáles necesidades son prioritarias y cuáles no. Otro problema que surge mucho es que para poder hacer esto, pues, el gobierno tiene que tener una burocracia grande, centralizada, que debería de poseer muchísima información, ¿no? Entonces, crea esta expectativa de esta autoridad hídrica que va a ser como muy capaz, muy técnica, y al final, pues, al final estas realidades no se van viendo. La verdad es que la solución es, no es la solución, pero una visión alterna es pensar en el agua como un bien económico, un bien que no es gratuito, que no es abundante, sino que es un bien que tiene un valor, que es económico, es escaso, no es ilimitado, ¿verdad?, a pesar de que no es tan, no es tan escasa como algunos otros, como a veces se cree, pero no es ilimitada, si la vamos, si la podemos agotar, definitivamente puede ser escasa en algunas regiones por algunas razones. Entonces, la pregunta que deberíamos hacer, dado que es un bien económico, la pregunta es, ¿qué precio tiene el agua? Realmente, digamos, ¿qué precio tiene realmente el agua? No el precio que nos cobran las municipalidades, que está completamente subsidiado, sino realmente cuánto cuesta el agua. Y yo creo que si tenemos una conciencia ambiental, si queremos proteger al medio ambiente, si queremos conservar el agua y mantenerla más limpia, pues tenemos que ir pensando cuánto cuesta eso, cuánto cuesta eso. Y eso tiene unas consecuencias muy importantes, el enfocar el agua como un bien económico. Y esta gráfica la busqué infructuosamente porque es un poco vieja, es del 2005, pero no la encontré. Esto es de Andrew Morris, de Perk. él trató de ver cuánto cuesta el agua realmente, verá, él hizo este estudio, cuánto cuesta realmente suministrar el agua a granjeros y cuánto valoran los granjeros el agua y cuánto se les cobra. Entonces, ustedes pueden ver aquí, este es el costo, el costo que tiene llevar el agua a los granjeros. Es la primera, la primera barra, la grande. La barra de medio es cuánto vale esta agua a los granjeros, cuánto estarían ellos dispuestos a pagar. Y al final, esto es lo que se les cobra. El precio en la última barrita chiquitita, delgadita, es lo que se les cobra a los granjeros. Cuando tenemos este esquema donde el costo de suministrar el agua está muy por encima del precio que se le está cobrando a los granjeros, básicamente lo que estamos haciendo es que les estamos mandando un mensaje equivocado. Les estamos diciendo, el agua es abundante. El agua es abundante. Usted puede tener todo lo que quiera. Mire, el precio que le estoy cobrando aquí es re que te barata el agua. Usted puede tener todo lo que quiera y en realidad, entonces, estamos provocando un mal uso o un mal manejo del agua que realmente el costo de suministrarla es mucho mayor del que está percibiendo la población. Me imagino que pasa en sus vecindarios, también, cuando no tenemos un buen precio del agua, pues, ¿qué pasa? No es nada raro ver en las aldeas en Guatemala la pila comunal, el chorro comunal, con el chorro abierto y el agua fluyendo, 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 desperdiciándose, aunque nadie la esté usando. Esta fotografía, por ejemplo, de alguien lavando la acera, pero con uso abundante del recurso, ¿verdad? O sea, ¿por qué la gente hace eso? Porque considera que el agua es barata, es gratis, es abundante, asociamos esas cosas y entonces, cuando nosotros empezamos a pensar cuál es el precio real del agua, empezamos a ver cambiar los incentivos. Si el agua me está costando lo que realmente vale, pues, voy a utilizarla de una forma mucho más eficiente, mucho más consciente. Voy a conservar el recurso porque no lo puedo desperdiciar, estoy pagando lo que vale y yo puedo, entonces, también pensar en comprar agua para utilizarla, para fines que realmente necesito y voy a pensar, bueno, si cuesta tanto, ¿será que la invierto en esto o no? Y vamos a ir orientando, entonces, las decisiones de uso de agua hacia sus fines realmente más productivos y existe también un incentivo para llevar agua hacia donde se necesita, porque si el agua realmente tiene un precio real, va a existir, entonces, un incentivo para que las personas entuben el agua y la lleven hacia los lugares donde actualmente no hay. Entonces, este es un ejemplo, un ejemplo de un, de un proyecto que se hizo para tratar de cabalmente introducir estos incentivos correctos, un incentivo de precio de mercado y tratar de llevar a una comunidad a conservar el recurso y la iniciativa fue de esta asociación que se llama Anglers Conservation Association y ellos lo que hicieron fue tratar de, de proteger, digamos, a los peces en este, esta porción de este río y lo que lograron es entonces lo hicieron cobrando, cobrando el valor, digamos, que consideraban real y pues esto es un testimonio, ¿verdad? Por los últimos 50 años, la protección y recuperación de los ríos ingleses y galeses ha sido ayudada por un grupo de determinados y motivados pescadores privados asistidos por una organización cooperativa que opera con base en un presupuesto bajísimo y que usa el Common Law como su principal herramienta. Entonces, ellos recaudan, aquí pueden ver ustedes, dos libras esterlinas al mes de diferentes usuarios que aportan a esta asociación y con esos recursos pues han ido recuperando y protegiendo los ríos ingleses y han logrado también la recuperación de la vida silvestre en estos lugares. Esta asociación de conservación representa a 250 mil pescadores y pues también ayuda, digamos, a realizar demandas o juicios, pequeños juicios donde hay conflictos de interés o problemas que hay que dirimir respecto del uso del agua y a través de esto pues han logrado ir resolviendo, resolviendo todos los conflictos que se pueden producir en torno al uso de estas aguas. Entonces, al final es un enfoque que de alguna forma está tratando de reflejar, digamos, el verdadero valor del agua a los usuarios y de cambiar la forma en que abordan el uso del recurso. Entonces, ¿cuál es el beneficio de ponerle precio al agua? El beneficio de ponerle precio al agua es que los consumidores, perdón, hay una pregunta, es que los consumidores pueden responder a los cambios de precio. Si el agua tiene un o recibe un valor de mercado, cuando se hace relativamente más escasa, su precio va a ser mayor. Cuando sea más, relativamente más abundante, su precio va a ser menor. Y eso va a obligar a los consumidores a responder a esos cambios de precio. De alguna forma, ya lo hacemos, digamos, dependiendo del precio de un valor de la botellita de agua, así compramos o no compramos agua embotellada, ¿verdad? O sea, estamos acostumbrados a reaccionar al precio. El precio induce un comportamiento de nuestra parte. El precio nos manda información sobre la relativa escasez del recurso en un momento dado. Y este precio pues siempre y cuando este precio sea formado por la oferta y la demanda, porque si necesitamos que ese precio recoja, digamos, toda la información disponible allá afuera en el mercado que nos esté diciendo o mandando información veraz sobre cuánta agua realmente hay y cuáles son todos los oferentes y cuáles son todos los demandantes que querrían tener acceso a ese recurso. Y pues esto de alguna forma el precio también canaliza toda esta información dispersa sobre cómo están actuando todas las demás personas en relación con este recurso que a mí me interesa y yo entonces puedo ver, bueno, tal vez yo tengo este criterio de que el agua es algo muy importante para este uso que yo tengo que es una fábrica que se yo y resulta que el granjero que está en mi vecina está dispuesto a pagar más por el agua entonces para él digamos el agua es más vital el valor cuando nosotros participamos entonces en un mercado lo que estamos y formamos precios no sólo del agua sino cualquier precio de alguna forma estamos procesando un montón de información y toda esa información va metida ahí en el sistema de precios si el sistema de precios es libre y se forma digamos de las acciones de oferta y demanda de los consumidores y de los y de los productores entonces al final esto esta valoración de la forma en que se en que se llega a un precio también es algo muy importante en relación al agua yo sé que nos cuesta pensar mucho que el agua puede tener un precio y que podemos aproximarnos a un precio de mercado por el agua pero la verdad es que en la medida en que logramos hacer esto vamos a tener unos incentivos mucho más adecuados para la conservación del recurso y el buen manejo del mismo y pues vamos a a tener esta apreciación de lo que implica esa formación del precio esta información no la puede generar el gobierno no la puede generar el gobierno va a tomar decisiones políticas con base en criterios políticos ellos no tienen acceso a este mecanismo de formación de precios a través de un mercado libre entonces los mercados lo que hacen es que conservan nuestra capacidad de procesar información y nos reducen costos y son muy dinámicos son muy dinámicos ese dinamismo está ausente en una estructura central monopólica estatal cargada burocrática ellos no tienen la capacidad de generar información cambiante no son dinámicos los mercados nos obligan a evaluar los costos de oportunidad y se van adaptando rápidamente a cambios y al nuevo conocimiento vamos recibiendo en tiempo real digamos los cambios que hay en disponibilidad del recurso y en todos los diferentes usuarios que pretenden utilizarla y también muy importante los mercados incentivan la creación de nuevo conocimiento entonces para subirle el valor al agua los empresarios pueden invertir en ella verdad si tenemos conocimiento de que el agua tiene un valor que tiene un precio pues vamos a invertir en ella vamos a invertir en formas de limpiarla vamos a invertir en nuevas formas de reciclaje vamos a invertir en bienes alternativos y vamos a mejorar también la calidad de agua ¿por qué? porque todo eso va a abonar en un precio mejor entonces al final los usuarios tienen incentivos de ser más creativos y de aportar al mercado nuevos conocimientos los mercados también toleran distintos usos y fines el funcionario público tiene que decidir si considera que la agricultura es más importante que la pesca o que el uso doméstico del agua o que el uso deportivo del agua y tiene son criterios nuevamente políticos los que va a aplicar pero en un mercado se puede acomodar digamos a las personas que tienen diferentes usos o posibles actividades es que realizar que involucran el uso del agua y los mercados reducen las decisiones de suma cero cuando estamos inmersos en un proceso de toma de decisión política pues lo que el gobierno decida para beneficiar a un grupo puede perjudicar a otro grupo y muchas veces está inmerso en un juego de suma cero pero si nosotros estamos en un mercado muchas veces a través del mecanismo de precios pueden irse asignando las cantidades de agua hacia los usuarios que lo desean y se pueden compatibilizar o reducir los conflictos de intereses bueno y estos conflictos de interés por supuesto son caros verdad meternos digamos dentro de un juego de suma cero para para toda la sociedad no solo para los usuarios en el momento como vamos hasta ahora muy bien muy bien bueno entonces ¿qué implica? ¿qué implica? bueno tener un precio para el agua bueno es tener un mercado de agua ¿verdad? ya tenemos ahí dos ideas muy novedosas muy muy que nos son disonantes con lo que estamos acostumbrados a oír entonces ¿qué más? ¿qué más tenemos que tener? pues tenemos que tener derechos derechos claramente definidos para para el uso del agua porque los mercados requieren de que estén claro está bien claro lo que cada quien puede hacer entonces cuando tenemos derechos mal definidos que no se pueden hacer que no se pueden defender frente a terceros y que no los puedo transferir pues entonces cuando tenemos estructuras de ese tipo en los mercados no funcionan muy bien envían señales defectuosas y el precio no va a ser un precio real no va a reflejar la verdadera escasez del recurso ¿verdad? y lo que va a pasar cuando los derechos están mal definidos es que vamos a tener efectos cabalmente los efectos que estamos viendo muchas veces en nuestros países contaminación despilfarro externalidades negativas y mucho abuso mucho abuso del recurso entonces pues los precios se forman en un mercado libre donde hay muchos oferentes muchos 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 demandantes pero también donde se tienen ciertos derechos claramente definidos ¿qué opciones tenemos realmente? ¿qué opciones tenemos en general para asignar digamos estos derechos? pues este es el esquema como tradicional o lo que el agua puede ser propiedad estatal que es lo que se considera en nuestros países ¿verdad? hablando ya propiamente del agua puede ser propiedad del estado o puede ser propiedad comunal puede ser propiedad de múltiples usuarios o que puede ser por ejemplo el caso de un lago o un río ¿verdad? que tiene muchos usuarios y todos ellos tienen como cierto cierto derecho a acceder al recurso o el agua puede ser propiedad particular ¿verdad? en cualquiera de los casos los derechos deben ser claros transferibles y garantizados eso quiere decir que bueno hay un autor en inglés que le llama las 3Ds tener que los derechos de propiedad deben tener las 3Ds que serían definidos defendibles suena bien raro así y en inglés es divestable pero sería que ni siquiera me lo acepta en español que sería pues que se puedan dividir que podamos fraccionar los derechos vender transferir etcétera ¿no? entonces esta es una forma de pensar de ¿cómo podemos diseñar un régimen de propiedad que es efectivo tener divisible? sí esa es una buena una buena traducción una buena estructura digamos para para conceder derechos y que sean que sean fáciles de esgrimir o de de utilizar en en un contexto social este es un esquema que nos aporta Thomas Haslett con relación al espectro radioeléctrico no es respecto del agua pero él dice el espectro radioeléctrico se puede pensar que también es escaso ¿verdad? o sea hay un un límite de bandas que se pueden asignar y la forma en que se puede apropiar digamos el espectro radioeléctrico puede ser todo el todo el espectro es del estado o partes del estado hay propiedad comunal en cuyo caso se dificulta bastante el el uso porque si digamos una radio empieza a usar una frecuencia que también a la cual también tengo derecho yo ¿cómo le hacemos? porque de verdad estamos usando como el mismo recurso para diferentes fines va a haber conflicto con propiedad comunal del espectro radioeléctrico y en este caso pues también propiedad privada ¿verdad? se puede privatizar el espectro radioeléctrico que es lo que hicimos en Guatemala con la ley general de telecomunicaciones en el 96 ¿cómo se hizo eso? a través de estos mecanismos de títulos de usufructo o una exclusión el por constitución como ustedes vieron la constitución guatemalteca el espectro radioeléctrico y el agua son bienes propiedad del estado pero el estado puede emular un poco emular lo que ocurre con la propiedad privada otorgando títulos de usufructo y esto lo hace puede ser a través de una subasta al mejor postor por ejemplo y entonces otorga el título de usufructo a un usuario por un tiempo definido y esto funciona de alguna forma como como propiedad privada otra cosa que puede hacer el estado es gobernar ellos mismos la la el espectro radioeléctrico y asignar permisos y dar y regular digamos a los usuarios que es la forma tradicional en que venimos gobernando digamos los recursos de de agua ¿verdad? donde tenemos una asignación estatal de permisos para para diferentes usos y una regulación entonces dentro de todos estos mecanismos que existen para administrar un recurso económico escaso pues obviamente la propiedad privada nos garantiza que van a haber unos usos mucho más eficientes por así decirlo porque las personas van a estar regidas por incentivos de conservar de pensar en el largo plazo y de pensar o orientar el uso del recurso hacia sus fines más productivos ¿qué pasa con la propiedad comunal? me imagino que ya lo habrán visto tal vez en alguna de las otras sesiones pero la propiedad comunal pues que hicimos en guatemala lo que es de todos es de nadie cuando todos tienen derecho a a meter a su a su ovejita pastar en el pastizaje lo que va a pasar es que básicamente todos van a querer meter a sus ovejitas no solo una sino que dos y tres y cuatro y van a sobreexplotar el recurso hasta agotar porque es un recurso de libre acceso entonces todas las personas van a poder entrar a este pastizaje y la tendencia va a ser a explotarlo en el corto plazo entonces este tal vez no es el esquema que más querríamos utilizar ¿verdad? pero Garrett Harding fue el biólogo que en el 68 nos reveló que existía la tragedia de lo comunal y bueno aunque Aristóteles ya lo sabía pero Eleanor Ostrom ella es la economista pues no era economista era politóloga que ganó el Nobel de economía es la única mujer que ha ganado el Nobel de economía por su trabajo que es básicamente cómo escapar de esta tragedia de lo comunal a través de el manejo de los comunes por asociaciones locales que se organizan para precisamente una buena administración de los comunes lo que ella investigó es que muchas veces las personas sí logran acuerdos para el manejo de estos recursos y convierten estos recursos ya no en de libre acceso sino que van limitando los usos y van poniendo ciertas reglas para los usos y van poniendo algunas condiciones para el uso del recurso y de hecho Eleanor Ostrom investigó sistemas de irrigación en Asia y por ejemplo el tribunal de aguas en Valencia España ella se fue al campo y vio que la gente de verdad sí podía solucionar estos problemas de para el manejo de los recursos tenidos en común y encontró que existen estas ocho características para que las comunidades puedan regular los recursos si si tenemos comunes de agua lo ideal entonces sería tener comunidades que están organizadas conforme a estos principios que establece Eleanor Ostrom que si por ejemplo el manejo de una cuenca podría estar en manos de una asociación de vecinos que la saben aprovechar o la saben usar o una bahía donde se pesca los pescadores se organizan y administran el recurso de una forma prudente y con base en estos criterios que tienen que ver con reglas claramente definidas una buena congruencia entre la apropiación y provisión de los bienes y arreglos para tomar decisiones de quienes pueden participar y lo más importante un buen monitoreo y unas buenas sanciones para los infractores si si esto no está en lugar muchas veces no hay estos estos mecanismos colapsan y caemos otra vez en la tragedia de lo comunal bueno pero entonces regresemos a el título de usufructo porque este es como un mecanismo que podríamos pensar que aunque en Guatemala se implementó para el espectro radioeléctrico que pudiera funcionar para el agua imaginémonos que el gobierno bueno no puede privatizar el agua explícitamente sin alterar la constitución pero podría podría otorgar títulos de usufructo sobre el agua ¿verdad? y ¿por qué el título de usufructo es mejor o superior que el permiso que se otorga actualmente pues los permisos por un lado estipulan un uso particular o sea yo te doy permiso de usar esta agua para minería yo te doy permiso de usar esta agua para agricultura y los usuarios no tienen la discreción para modificar el uso y tienen que volver a pedir un permiso si no están usando el agua para lo que tienen permiso etc entonces el usufructuario no 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 tiene que pasar por estos pasos el usufructuario puede elegir entre diversos usos una vez tiene el usufructo la otra cosa es que cuando con un título de usufructo es prácticamente un derecho de propiedad porque se recibe con un buen margen de tiempo 50 años por decir una cosa con libertad para usar el agua según uno que era conveniente y también con libertad para comerciar el título entonces si de repente yo tenía este título pero ya no lo voy a usar porque encuentro que me es más lucrativo venderlo porque de repente me salió un comprador que tiene otro plan para el agua pues magnífico yo puedo endosar el título de usufructo y lo vendo entonces se generan incentivos parecidos a los que se tiene con una propiedad privada este este el título que se otorga en guatemala a a los usufructuarios del espectro radioeléctrico y como ustedes se darán cuenta lo emite la superintendencia de telecomunicaciones se otorga por subasta pública y perdón y lo único que especifica es la banda el horario de operación la potencia la potencia máxima el área geográfica de influencia este es a nivel nacional tiene todo el tiempo del mundo para utilizar la frecuencia en el gobierno luego no tiene nada que decir de si yo voy a usar esto para una no me estoy inventando una radio o para ser telefonía celular o para que se yo no sé el gobierno ya no se mete en para qué voy a usar yo el espectro radioeléctrico ni mi horario ni nada solo va a estar viendo pues que cumpla estos criterios muy generales y básicos bueno me van a decir ahorita esta señora está loquísima donde se fumó esta idea de que se puede emitir títulos de usufructo y y pues en Estados Unidos en el oeste concretamente existe lo que se llaman water rights o derechos de agua bien y esto ha existido realmente desde que se colonizó el oeste porque conforme se fue poblando el oeste venían del este de Estados Unidos que estaban muy poblados las primeras colonias empezaron la expansión hacia el oeste y desde un principio establecieron que el agua era propiedad de la primera persona en llegar se estableció este criterio de primero en lugar primero en derecho y se fueron apropiando del agua o sea primero llegaron los colonos los aventureros los vaqueros y después llegaron los abogados entonces primero se repartieron el agua y entonces si alguien más llegaba y tenía necesidad de agua pues la compraba al usuario que estaba ahí ya en lugar y se fueron produciendo estos derechos de agua y pues como ustedes se darán cuenta no se acabó ahí sino que ha seguido existiendo este mecanismo y funciona muy bien y por lo menos estos datos entre el 98 y el 2005 hubo más de mil transacciones voluntarias de derechos de agua y se gastó aproximadamente 300 millones de dólares en 10 de los estados del oeste de Estados Unidos y esta agua ha servido pues no sólo para uso doméstico sino también para la el restablecimiento del hábitat para peces y guida silvestre y otros fines esta foto la tomé en montana montana tiene la tomaron en montana y es montana tiene uno de los mercados de aguas más activos digamos y más eficaces oregon y washington también y son tienen leyes que facilitan el intercambio incluso se pueden vender derechos de agua a través de los estados y por ejemplo estados como nevada y california que padecen de sequías le compran agua oregon para llevar pues para surtirse digamos en épocas de sequía o sea que han sido muy exitosos los mercados de agua en el oeste de eeuu y también existen en algunos otros países en australia por ejemplo y pues no no podríamos asumir que en estos países no pudieran existir pero sería muy interesante que que lo pensáramos un poquito verdad en américa latina se podría usar el mercado para alcanzar estos fines sociales de volver a recuperar cuerpos de agua que están altamente contaminados y obviamente para trabajar otros usos de agua que son vitales e importantes para salir un poco de la pobreza en la que vivimos pero para todos estos fines que quisiéramos pensar necesitaríamos instituciones fuertes reglas claras del juego y posiblemente también una administración más descentralizada tenemos que quitarnos de la cabeza esa visión centralista y de un estado monopólico que lo puede hacer todo bueno y esto es de otro texto que se llama principios para el agua y ellos dicen bueno si vamos a gestionar el agua deberíamos estar pensando en estos 10 principios 10 principios para gestionar el agua de una forma óptima y esto es primero pues tenemos que optimizar los requerimientos de información tenemos que tratar de que siempre estemos tomando decisiones con base en la información correcta luego facilitar el uso de la información local tenemos que aprovechar ese conocimiento de tiempo y lugar particular que tienen las personas estimular la experimentación tenemos que poder ser bastante más creativos en la forma en que gestionamos los recursos evitar el desperdicio reconocer los derechos explícitos e implícitos muchas veces cuando hablamos de comunidades que administran un recurso de forma común unos bienes comunes muchas veces estos han llegado a ciertos arreglos o ciertos entendimientos que son implícitos que no son están codificados en ley y muchas veces el gobierno viene entra y perturba digamos estos órdenes que estaban funcionando bastante bien entonces por eso es este principio de reconocer también los derechos implícitos el sexto principio del que hablan estos autores es permitir diversos usos simultáneos no somos nosotros quienes para juzgar que el uso recreativo del agua es menos importante que el uso para pescadores y que este uso de pescadores es menos importante que el uso industrial ¿verdad? sería ideal tener un sistema que permite simultáneamente varios usos el séptimo principio implantar los incentivos correctos que es lo que estamos tratando de lograr con estas dos propuestas que yo les he traído hoy uno es establecer un precio real del agua y el otro es establecer derechos de propiedad claramente definidos si logramos estas dos bases digamos o cimientos muy posiblemente vamos a implantar los incentivos correctos luego pues el octavo principio es hacer lo que funciona tratar de irnos por lo que funciona lo que ha funcionado antes castigar violaciones a los derechos de propiedad esto muchas veces en nuestros países tenemos derechos de propiedad privados constitucionalmente hablando pero en la práctica no se hacen valer verdad y al final pues nuestros derechos son poco poco estables poco confiables y no generan entonces los incentivos correctos y bueno proteger la libertad personal que también me parece un principio muy importante que se lograría digamos si las personas tienen ciertos derechos al uso del agua de forma privada en un título de insufructo pues ahí estaríamos protegiendo las libertades personales ahí se termina mi presentación la voy a quitar y estoy a su disposición si quieren hacerme preguntas si creo que marco tiene pregunta hola qué tal buenas tardes hola este viendo su presentación me sale una imagen de una fábrica de agua no o sea imagino lo que dijo el el manejo del agua sería en el caso del agua dulce a nivel cuenca este no solamente propietario del río o de los afluentes sino el que tiene los árboles que ayudan a infiltración de agua subterránea los que se encargan de que esa agua no se contamine o sea realmente todo el manejo sería a nivel cuenca donde todos los propietarios privados deberían trabajar en conjunto para vender esa agua es la imagen que tengo yo de una fábrica de agua algo así como que el minero que saca el hierro para el tornillo el refinerador el del carro toda esa cadena de producción es una fábrica de carros aunque no sea la misma fábrica como tal está unada mucho así me imagino yo no sé qué usted piense de esa imagen que tengo es una forma de yo charlar con la gente que a veces dices privatizar y se asustan un ejemplo así una analogía así podría funcionar qué piensa usted de esa y la segunda pregunta hasta donde sea el país que tiene la mayor concesión de agua perdón concesión de agua es Chile que tiene creo 4 o 5 años pero lo cual tiene también una desventaja cualquiera que es dueño nomás por 5 años de algo que tanto lo puede cuidar entonces cuál sería el primer paso que pudiéramos dar sería con enseñar a la gente para que luego voten por estas propuestas una vez que entremos a un nivel político o están en un nivel político implantar este tipo de políticas ya directamente siendo están en la cima decir bueno empezar a privatizar o a hacer más grande el usufructo o lo que sea hacer lo más todo lo privado hacer lo más grande de a poquito o de golpe esa sería la segunda pregunta bueno vamos a ver si esta imagen de la fábrica de agua me parece me pareció muy interesante la verdad yo creo que si pudiera ser una buena metáfora para cuando tenemos un recurso o una situación que amerita digamos un manejo o una gobernanza de lo comunal efectivamente yo pienso en algunas cuencas verdad donde hay múltiples usuarios hay posiblemente industriales o un minero o unos agricultores pescadores gente que visita la localidad como turistas y gente que puebla que vive ahí digamos entonces ya tiene usted muchos diferentes actores que están utilizando ya de hecho este recurso y entonces en estos casos pudiera ser que la solución Ostrom es la mejor verdad porque ponerlos de acuerdo y que ellos formen su su asociación de cuenca yo no sé cómo llamarla y verdad y que y que vayan regulando o poniendo sus propias reglas de uso verdad para maximizar y proteger el recurso hídrico eso me parece que sí podría ser como la la fábrica de aguas que o sea me gustó esa frase el problema es si es demasiada gente no va a funcionar cuando cuando hay muchos interlocutores tiene estas estas estos esquemas de gobernanza ostromianos funcionan hasta cierto límite si hay demasiados actores con intereses en conflicto unos con otros es muy difícil llegar a un acuerdo entonces esto hay que tenerlo en cuenta que este esquema de de Ostrom no funciona para todo funciona para algunas situaciones donde la comunidad tiene cierta cohesión cierta capacidad de 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 organización y y que donde se pueden entender unos con otros y y observar las reglas ¿verdad? eso eso sería el caso de ahora también digamos pensemos de una forma abierta de que pueden existir diferentes tenencias de agua simultáneamente pudieran existir estas comunidades estas estas esquemas de gobernanza ostromianos y al mismo tiempo un título de usufructo de agua un 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 régimen donde se se asigna títulos de usufructo de agua a particulares por ejemplo ¿verdad? pero eso va a ser tal vez otro esquema diga no una fábrica sino que un usuario que tal vez ya solo un usuario una empresa o un o una finca o un eh usuario particular una casa y esa esa casa tiene un título de usufructo de agua ¿verdad? entonces tendríamos como estas dos alternativas que se oponen al a la asignación eh de parte de un gobierno estatal centralizado ¿no? y yo creo que esas esas podrían coexistir dependiendo de qué recursos estamos hablando en qué situación ¿verdad? por ejemplo en Guatemala en Guatemala en la época colonial se hablaba de la paja de agua la paja de agua era como una medida una medida de agua que se surtía a la a la casa era como pues lo que cabía en la paja de agua equivalía no sé cuántos litros cúbicos ¿verdad? pero pero más o menos y eso era en propiedad o sea la gente tenía tenía su paja de agua y la podía vender a alguien más o si usted compraba el domicilio pues el domicilio venía con su paja de agua eh o sea que no es algo que que con lo cual no hayamos ensayado antes sino que son dos diferentes regímenes y bueno su pregunta tenía otras partes ahorita recuérdeme claro no hay problema bueno lo que usted respondió un poco va con la segunda pregunta este como digamos si llegamos de alguna manera vemos la economía y el ambientalismo en un mismo conjunto llegáramos a estar en un en una posición donde podamos modificar o poder a mayor nivel este por donde empezaríamos ¿no? pero lo mismo me trajo ahorita lo que usted dijo tal vez no había que empezar porque esas conclusiones a las que usted llegó ahorita pues yo pensé que todo de Osrom podía funcionar incluso a escala mayor con lo que usted me dice pues puede ser a escala menor nada más pero tal vez lo que se dé a escala mayor sea un resultado de un orden espontáneo o sea que no debería haber un ministerio del agua en una economía como nosotros proponemos donde digamos no a pequeña escala Osrom y a gran escala pequeños permisos de sufruto no 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 sean libres y automáticamente creo que van a llegar a esa conclusión de un orden espontáneo a pequeña escala Osrom y a gran escala ese tipo de permisos que usted menciona sí los Osrom hablan mucho de el policentrismo que es cabalmente soluciones policéntricas muchos muchos muchas diferentes soluciones para diferentes problemas específicos yo creo que es conveniente como adaptar nuestra mentalidad a este policentrismo cómo hacer la reforma mire realmente es difícil yo yo uso la la experiencia de de la ley general de telecomunicaciones como un referente porque en Guatemala pues logramos hacer esto que se transformó el sistema de una propiedad totalmente estatal del espectro radioeléctrico y con una empresa telefónica monopólica se transformó en un sistema desmonopolizado y donde se creó este mecanismo para otorgar títulos de usufructo del espectro radioeléctrico tal y como se los describí pero sinceramente esta reforma ocurrió porque se conjugaron ciertos factores políticos importantes uno entró a la presidencia Álvaro Arzú que era una persona abierta digamos a estas soluciones un poco de mercado tenía un leve entendimiento de cómo esto podía beneficiar a los guatemaltecos luego tenía tuvo también la visión de contratar a unos técnicos que habían ya estado pensando en esto y que tuvieron la capacidad de proponer esta legislación bastante revolucionaria y sinceramente yo creo que cuando fueron al congreso a proponer la ley yo creo que los diputados no entendieron yo creo que es que es la verdad tal vez todo este hablaron en forma muy técnica del espectro radioeléctrico que se yo yo creo que en el caso del agua lo que cuesta mucho o sea el reto que tenemos en nuestros países es que el agua nos pone muy sensibles verdad hablan de ley de aguas y todo el mundo se eriza y no va a ser tan fácil creo yo pasar una legislación así de revolucionaria en nuestros países porque la gente de verdad si cree que el agua tiene ciertas características distintas a otros bienes económicos y que vamos a hacer un gran daño y al final a pesar de que hay tantos ejemplos a nivel mundial de un buen uso de títulos de usufructo y un buen manejo de aguas en otras partes cuesta convencer creo yo a la población y va a costar mucho vencer digamos esa resistencia en nuestros países yo lo he visto porque todos los años en Guatemala tratan de pasar una ley general de aguas verdad todos los años usualmente es en marzo que es nuestra época más calurosa donde se percibe como una sequía pero no no hay una sequía solamente es como el mejor la mejor época para proponer esta ley y todos los marzos llega al congreso el proyecto de ley y verá como que la iniciativa siempre va en vías de centralizar no no de no de descentralizar o de no una visión así policéntrica como la que hablábamos muy difícil muy interesante también trae recuerdo a tierra natal en Bolivia donde Evo Morales llegó al poder gracias mucho a lo del agua llamaron la guerra del agua en Cochabamba ya en los noventas y se puso muy fuerte y eso le dio bastante peso a él en ese sentimentalismo que usted menciona de propiedades mágicas y espirituales es muy difícil convencer eso pero gracias a usted ya más o menos tengo una estrategia tratar de llegar ahí nosotros llegue ahí a un punto en que nos escuchen luego tratar de marear al enemigo no sé dónde entendí pero ahora le vamos a dar luz verde a todo eso a ver qué tal nos va sobre Chile me parece que también me había preguntado Chile efectivamente Chile tuvo mucho éxito con estas reformas y ellos sí introdujeron propiedad privada del agua con efectos muy adecuados con también mucha descentralización en la forma en que se administró el mercado la verdad es que también este autor Seherfeld habla un poco del tema de Chile y dice aquí por ejemplo que 30 años atrás solo 27% de los chilenos en áreas rurales y 63% de comunidades urbanas tenían acceso a agua segura y limpia ahora ahora el 94 al 99% respectivamente tienen el mayor acceso a agua limpia entubada de todas las naciones con ingresos medios del mundo que sí fue una historia muy exitosa aquí dice Seherfeld que parte del éxito es que en Chile sí se permitió que se produjera un mecanismo de precios que revelara la relativa escasez del recurso que de verdad mostrara el verdadero costo del recurso y que esto fue muy importante sobre todo a nivel de uso agrario del agua entonces pues que los agricultores tuvieron incentivo de introducir riego por goteo y otras cosas que eran ahorrativas y cuidar mucho más el recurso y también tuvieron incentivo para introducir el agua a lugares donde todavía no había así que pues sí tenemos ejemplos en nuestra región gracias a Dios pero también hay que rescatarlos y documentarlos claro imagínese con cinco o seis años que tienen deposición del agua logran eso imagínese lo que podrían lograr si fuera ya como tener un carro la privada realmente transferible y ahorita pues a ver qué pasa en Chile ahora primero Dios que esta nueva constitución plurinacional no la no altere digamos esos logros esos logros esperemos que no hay esperanza todavía espero muchas gracias por sus respuestas y sus declaraciones y comentarios bueno Amelia doctora muy buenas tardes un querido desde Lima Perú qué tal bien doctora en el marco del cambio climático cuál sería la forma más adecuada idónea de priorizar el uso eficiente del agua ¿no? en los diferentes sectores compréndanse desde el sector para uso doméstico industrial y minero ¿no? entre otras actividades muchas gracias doctora ok bueno el cambio climático es vamos a ver tiene tiene diferentes posibles repercusiones sobre la disponibilidad del agua un hay quienes piensan que al derretirse por ejemplo los glaciares pues que habría más agua disponible para para uso diferentes tipos de uso e incluso hay quienes predicen que ya no va a existir Nueva York porque se va a inundar completamente para tal y tal año ¿verdad? unas predicciones así un poco alarmantes digamos o sea que que habría más agua ¿verdad? más agua por 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 el 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 calentamiento global es es muy difícil realmente saber qué qué efecto real real va a haber yo tiendo a a a hacer un poco a ver con cierta prudencia estas predicciones alarmantes sobre todo las más alarmistas ¿no? pero pero sí creo que todo lo que hablamos antes es aplicable con o sin calentamiento global en el sentido de que la mejor forma de administrar el recurso hídrico así abunde más o o o menos en años venideros que siempre siempre creo que vamos a procurar mejores resultados una mejor conservación si tenemos un unos derechos de uso claramente definidos y tenemos un precio que revele su relativa abundancia escasez entonces yo creo que estas soluciones digamos que estamos viendo realmente la creación de mercados de agua nos servirían muy bien al final a todas las personas que nos interesa el medio ambiente y la conservación y la protección de los recursos pues y por ejemplo los procesos de limpiar y de de revertir la contaminación de las aguas superficiales en nuestros respectivos países todo esto va a ocurrir mejor o de una forma más rápida si tenemos derechos de propiedad claramente definidos y un precio correcto para para el agua y pues no sé si eso satisface su inquietud Amelia muchas gracias doctora genial gracias ya no hay más preguntas hace unos años a mi hijo mi hijo llegó a la casa muy asustado tenía como ocho años y le habían contado el cuento de gotín gotón y gotudo no sé eran tres gotitas que se habían desprendido de del polo norte de un glaciar en el polo norte y se habían ido lejos de su familia y de sus padres presumiblemente que eran hielo en el glaciar y habían recorrido todo este mundo producto del calentamiento global y habían visto unas cosas espantosas mi hijo tuvo pesadillas por días por eso decía yo que a veces como que que tendemos mucho a no sé como a a sobredimensionar tal vez o a no poner en justa dimensión los efectos que están ocurriendo ambientales y tratamos mucho de asustar a la gente para que se comporte de una forma pues yo prefiero en vez de asustar prefiero que usemos incentivos como el mercado para para inducir un comportamiento más más adecuado hola carol tengo una pregunta porque en estados unidos en el oeste si empezó a funcionar esta este manejo privado no del agua y porque en latinoamérica no funcionó eso no empezó a nacer eso es un tema de concepción el este ahí tuvo la culpa primero llegaron los privados luego el estado porque sucede eso la segunda primero llegaron los privados y después el estado mira a mí me parece súper fascinante esta historia porque en en las colonias en las las primeras colonias en la costa este de estados unidos llegaron y de inmediato establecieron el mismo sistema que tenían en europa que es un un sistema que se llama ribereño donde tu derecho al agua está apegado digamos a la propiedad que tienes entonces tu derecho es está vinculado al derecho de la tierra y tuvieron este este sistema de derecho ribereño perdón tal y como lo tenían en europa y en en ciudades altamente pobladas y como que eso fue lo que les funcionó ahí pero conforme fueron migrando hacia el oeste y el oeste era como este lugar salvaje y efectivamente llegaron primero los 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 aventureros y ellos establecieron este sistema de primero en lugar primero en derecho perdón y se apropiaron ay perdón voy a tomar un traiteo perdón y tuvieron también el criterio yo no sé yo creo que es algo que ocurrió espontáneamente de apropiarse del agua independientemente de la tierra o sea eran primero en lugar primero en derecho del agua no no solo de la tierra o además de la tierra o separaron digamos esos derechos y cuando finalmente llegaron los abogados lo que hicieron fue codificar este este sistema que ya estaba en uso y que ya estaban ya estaba funcionando y que además interesantemente en el oeste de Estados Unidos hay mucha más escasez de agua que que en el en el este en el este había mucho más río mucho más acceso a aguas superficiales en el oeste de Estados Unidos el clima es más cálido hay más desierto y y más sin embargo este sistema funcionó muy bien funcionó muy bien porque de una vez estableció propiedad al establecer propiedad sobre el agua al apropiarse sobre el agua crearon el mecanismo de precios y crearon mercados de agua entonces resultó ser una solución muy eficaz para esta esta geografía específica y me parece que en América Latina lo que pasó es primero nos descubrieron antes un siglo antes y nos descubrieron los españoles y de una vez se instaló esta mentalidad más burocrática más centralizante y al final pues nosotros tenemos un un mecanismo de apropiación basado en derecho ribereño como como el este de Estados Unidos y y más positivista también nuestro sistema legal es mucho más positivista y pues al final heredamos un poco de una forma más directa lo que se hacía en España y y y la también en esa mentalidad centralizada y burocrática española no y y al final pues que yo sepa en América Latina no se dio esto que se dio en Estados Unidos espontáneamente para la la apropiación de de la del agua sobre la base de primero lugar primero en derecho yo creo que no existió eso en en nuestro en nuestra región Ok Carlos muchas gracias no sé si hay alguna pregunta acá hay una pregunta en el chat en el chat cuál es mi cuál es la mejor regulación del mercado de aguas bueno yo creo que podemos aprender bastante de de lo que está ya en marcha en en los estados de Montana Oregon Washington no son perfectos estos mercados de agua no están todos funcionando muy bien siempre hay gente que quiere centralizar el recurso a regularlo más hay hay gobiernos que quieren intervenir mucho más los mercados de agua pero podríamos de verdad tomar lecciones de de cómo funciona el mercado de aguas en el oeste de Estados Unidos ese es un lugar de verdad donde podemos aprender bastante también podemos aprender de Australia de algunas regiones en Australia que han han implementado este mismo sistema me parece que porque funcionan bien pues habría que aprender de ellos lo que les acabo de compartir de Chile hace que que Chile sea también una experiencia que que deberíamos de explorar y luego pues me parece que que el ejercicio que hice de comparar con el la la ley general de telecomunicaciones y los títulos de isofructo sobre el espectro radioeléctrico también podría ser una fuente de inspiración para ver cómo podríamos proceder a armar una una reforma en nuestros respectivos países y poner a funcionar un mercado de aguas alternativamente podríamos examinar el tema de los ostrom para ciertas ciertas comunidades o cuerpos de agua probablemente detectar que ya existen algunas de estas comunidades que funcionan extralegalmente digamos o informalmente y y tratar de emular las buenas prácticas que ellas se están teniendo y me parece que que eso yo a mí me encantaría que se fuera por ahí la cosa creo que el tema que tenemos que hablábamos antes con Marco es que es muy es difícil es vencer el obstáculo político o tratar de introducir esas reformas de tal forma que los políticos estén anuentes o o lo quieran hacer o lo o lo vean como algo viable que que no tenga excesivos costos políticos para sus sus carreras particulares yo no sé es eso es lo difícil que tenemos que ir pensando porque la verdad es que que ahí está el obstáculo principal es que si necesitamos probablemente modificar la legislación en nuestros países para admitir todos estos modelos más más ágiles o más variados y mejorar la definición de los derechos y eso va a requerir de que se suban a nuestro barco los políticos entonces ese es el reto no sé si tienen alguna pregunta si no estaríamos cerrando el workshop a ver no tienen más preguntas exacto muy bueno bueno Karol este primero agradecerte por por tu tiempo Karol por los conocimientos que nos has brindado muy interesantes como te comentaba este no se estudia mucho estos temas en latinoamérica ni siquiera en las facultades de medio ambiente o o digamos en los mismos espacios académicos entonces este tu aporte ha sido muy importante para nosotros nosotros hemos grabado la charla la vamos a subir a nuestra plataforma para que el resto de estudiantes la pueda ver la pueda reproducir profundizar más en los conceptos pero consideramos que ha sido una gran oportunidad Karol que nos brindes tu tiempo desde acá te lo agradezco te mando un abrazo de Perú y creo que todos van a estar contentos por esta iniciativa muchísimas gracias y sigo a tus órdenes Edwin si alguien quiere más información o cualquier cosa con muchísimo gusto me quedo vinculada al programa a través tuyo y pues sería mi gran gusto brindarles cualquier otra información que necesiten ¿verdad? Gracias Karol de verdad muchas gracias siempre hay preguntas a veces de los chicos los estudiantes hay profesionales de varias áreas entonces cualquier duda te consultamos Karol ok ok mil gracias por la invitación gracias a ti Karol te mando un gran abrazo desde Perú gracias igualmente un buen fin de semana gracias saludos a todos por ahí nos vemos hasta la próxima chao Karol gracias hasta luego muchas gracias también a todos los participantes cuídense mucho nos vemos